Nace la nieta de Victoria Rufo y Eugenio Derbez. Un ultrasonido 3D en mayo de 2024 generó gran revuelo en las redes sociales por el evidente parecido de la bebé, Tessa, con algunos miembros de la familia Derbez. ¿Viste la foto del ultrasonido de Tessa? ¿Que sí es cierto que se parece a Eugenio? ¿Sí se dará la foto entre Eugenio y tú con la nieta? ¿O será el tiempo se los dejará? Pues mira, la realidad virtual ya está aquí. No, yo digo que sí, pues tenemos que tomarnos una foto juntos. Somos los abuelos paternos y tenemos que tomarnos una foto con Tessa, ¿no? A fuerza. Hace poco dijo Eugenio Derbez que si se encontraban justo en el nacimiento del niño en el hospital, pues la iba a saludar y todo. ¿Usted está preparada? ¿Vendrá el valor de hacerlo? Sí, vamos a ver. ¡Por mí, perfecto! ¡Perfecto! ¡Órale! 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 Gracias por ver el video.